bien pues entonces tenemos ahora sí ya estamos en este momento tenemos en los mismos equipos pues todo normal habían acordado en que iban a repetir los mismos leads y jugadas del turno 1 tengo entendido entonces bien comenzamos se rull perdió porque nadie pensó en el gato de imax dice el señor gustavo y amir versus pepan dice sebastián recuerdo que alguna vez en un en un ya mixazo yo hice dimas al incinero así en una situación desesperada y por eso se regresó el karma regresó el karma pepan dice nosotros queremos con dlc claro serial friendly con el dlc por supuesto para tener la exhibición de la mejor manera posible con los nuevos monitos que regresan después de mucho tiempo que se está tardando un poquito en procesar eso esperemos que no se vaya a caer la conexión no ahí estamos muy bien vamos en cebollado bgc dicen por ahí entonces tenemos los mismos leads como se había proyectado y pues estaríamos viendo las mismas jugadas de turno 1 que eran el dynamax en el cinderace y fuego me en el toy quizá un área incierto que habría hecho ese excel real entonces vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo y me parece que ya me dijo que había hecho sorsans ok y se se ve se siente en la que está presente lamentablemente hace hacemos lo que se puede en este momento con con el ser ok de momento ya en unas dos semanitas tendremos un 0 mucho mejor en el cual pues ya no habría lag en lo absoluto entonces no más un poquito de paciencia chicos para todos en el chat ya en ecuador para apoyar a yo me vamos vemos el follow me tal ok al final de cuentas si tenía tan testó aquí sentó perdón este win si quedó entonces era algo un poquito intuible por el más pronto que tuvo y fue por el max no como directamente ok eso es tal vez algo bueno para ya mí es definitivamente mucho mejor que un maxes y un spike turno 1 sin embargo igualmente el todo y quizá al siguiente turno a caer eso nos da un mensaje eso nos da un mensaje no tiene la cobertura steel puede ser efectivamente puede que no tenga la cobertura steel y vemos el sorsans por parte del señor topo de yo me la pregunta aquí es que decidirá hacer este sindrace ahora es algo a lo que a lo cual yo me también tendrá que tratar de jugar alrededor de ello pues puede optar tanto la postura de max airstream como la postura de maxflare directamente y naturalmente estas dos resistencias podrían ser un problema puesto que si él va por max steel se ve que se hace parta y va a ser resistente y si hace max airstream y él fue por max va a ser inmune a ella entonces está interesante ver esa posición como lo vemos para ello así es claro aquí aquí la verdad el double target como mencionas es algo que es bastante claro y muy óptimo de hacer incluso no tiene yomit manera de defenderse incluso haciendo dynamax podría estar cayendo el maxler focus junto con cualquier cosa que pueda hacer el whimsicord solo necesita tocarlo una sola vez poder romper este sash ok veamos ha maxeado el extra el interesante que hará el el tobex me pregunto va a ser max car pero no parece que no creo que vaya a capitalizarlo de gran manera porque no ha habido ningún switch claro en todo caso hubiese sido un switch hacia el monito tal vez justamente para por lo menos presionar al Wimsicord de fake out pero que va a ser si tú quieres hacer das en glim ok eso un pequeño chip en el cinder y si rompe una potencial sash en el Wimsicord con eso también se descarta que no es Ajake Button este Wimsicord ya que ya recibió un golpe pero ahora que podrá hacer este escadril que está muy amenazado yo creo que en este momento va a ir todo de nuevo al escadril claro y Yomi no sé si tal vez tiene algo atrás que pueda resistir esto podría ser el Rotom tal vez para que se le pueda activar alguna Citrus Berry por ahí estar todavía pero tiene que sacrificar el D-Max o sea el switch tuvo que haber sido el turno anterior claro en este turno que cabe pasar debe haber sido un switch probablemente sea Rillabum para al menos presionar a este Wimsicord y que ya no haya ese knockout por el focus pero en este momento independiente que haya sash en este escadril no va a ser suficiente pues basta con que el Cinderace lo deje en rango de sash y el Wimsicord toque y de hecho va a cambiarlo ok podría estar entrando el Rotom entonces como mencionas y justamente va a ser ese el caso va a recibir un golpe bastante fuerte ese Rotom eso sí recordemos que el Cinderace está más uno wow mira nada más ese daño a pesar de ser algo que lo resiste se atira el sol activará una Citrus Berry probablemente y ahí está y pues este Wimsicord lo va a dejar aún más tocado todavía ya cerca del rango de knockout incluso y así es quedan 36 puntitos de HP y de hecho hay un Special Attack Drop para poner la cerecita encima del pastel bueno ha logrado salir el Dynamax de una forma interesante tal vez no de la mejor manera pero el Dynamax ha terminado en parte del Cinderace para los dos ambos ya no tienen Dynamax así es en ese tema están parejos veamos cómo puede adaptar en este momento me parece que el Toikis aún tiene un turno más de Taunt sí me parece que sí recordemos que este Cinderace está a más uno si mal no recuerdo entonces es una amenaza una amenaza para todos los cuatro Pocas que tenga Yamil y no veo algo salido para que lo pueda frenar de momento así es hemos visto y sabes que falla el Patadón el Patadón yo creo que ha de ser este en este momento lo que ha de hacer es un Moon Blast y Pyro Ball al Toikis al Toikis claro un Pyro Ball que definitivamente va a ser un Knockout limpio en este Toikis está Sol y está más uno y pues un Moon Blast tomará el Double Knockout también en este Rotom dejándole una posición bastante favorable a Yamil ya que le quedaría solamente el Xperia y algo que todavía desconocemos como podría tal vez sacar adelante este Series bueno este combate al menos Ronaldinho Soccer dice por ahí Peppa, Bakemon dice la Winkon es un miss vamos a ver la verdad Cinderace es un Pokémon que te mete demasiada presión eh su kit y su base attack más el lifer pues de verdad que sí si no tienes algo sólido con que frenarlo de verdad que sí es un efecto dominó exacto progresando, progresando hasta que te dejan sin opciones así es súmale esto a que ahora pues con los usuarios de los partners ya sea Bishar o Milotic cuando fallan y Competitive ¿no? lo hacen algo más problemático por eso yo dialogaba días atrás con Raul y le decía que más que todo por la cantidad de Cinderace y Bishar Charizard no suena tan descabellado con Sableye o con algún usuario Pranker que le activa el Sunidai o el Willow me parece interesante esta opción Charizard si se le puede parar muy bien a Cinderace y de hecho tomar Knockout también crea en su forma Dynamite con el respectivo Sol y todo lo demás todo ese cuarteto que anda famoso Cinderace, Bishar, Milotic y Rilabon ¿no? Charizard piensa que está muy cómodo ahí le da muchos problemas así es no, no, no no es algo contundente contra Gigantamax Charizard entonces es interesante este Pokémon para esto por ahí ok, vamos a ver el Whimsicott con la de la Protect si es que no tiene ok, tiene Protect entonces tiene el triple coverage de Pineapple a High Jump Kick y posiblemente el Airstream el Pound tenemos Fake Out sí, el Fake Out dirigido hacia el Cinderace que ha decidido hacer el X-Rail fue por Iron Head en el Cinderace también interesante opción ok ok yo creo que ahora el rival de Yamit va a optar por un Bounce al Rilabon y Whimsicott tal vez podría ir por un Energy Ball si es que tiene no sabemos todavía tiene ha revelado Town Moonblast y Protect y Tailwind Tailwind no ha revelado aún podría estar siendo Tailwind del último entonces sí, es muy probable que lo tenga por ahí podría ir por Moonblast para romper la Satch en Escadrill una posible Satch no lo sabemos que tiene así es pero podría ser esa la jugada parece curioso que al final de cuentas si haya traído al Monito justamente entonces la jugada hace como un par de turnos atrás si era efectivamente el Max Guard en el Escadrill y mandar al Monito era una jugada arriesgada entre comillas pero que de haber salido pues hubiese sido bastante útil ya que condicionaba ese Whimsicott y evitar el Dulltar y de esa manera no hubiese no hubiese habido la necesidad de sacrificar el Dynamax que ya estaba inclusive a más dos ataques vamos a ver entonces directamente Pineapple en el Monito que va a ser un Knockout limpio por igual digamos que ha decidido hacer este señor Xperia que si el Escadrill era Satch pues la jugada óptima en el segundo turno era haber quitado al 2x y presionado el Takeout para que no tome el Knockout en el Xperia exacto eso justamente pero bueno aún no sabemos aún no sabemos el item del Escadrill puede que incluso sea Wagner claro puede que sea Wigness puede que sea Satch aún no lo sabemos pero es interesante él ha decidido tomar el Knockout ha decidido tomar el Knockout ha decidido tomar el Knockout en el Whimsicott dato curioso allí gracias Yomi yo pensaría que si este Xperia resultara ser Satch en este momento sería tal vez lo más óptimo que el de Forfeit al combate para no revelar ese detalle y al menos dejarle esa espinilla de que tal vez el Xperia podría hacer algo que no sea Satch ya con el golpe que acaba de conectar le ha mostrado que no es Life Orb entonces es un objeto menos pero es una información muy valiosa claro es información muy valiosa en este momento debería tal vez considerar no más cancelar el combate para entrar al segundo juego de esta series nada más sin revelar que sea Satch y Excadrill al propósito de conservar esa pequeña información y por lo menos ver si se puede jugar con ello pero viendo la composición del equipo pienso que muy probablemente sea Satch y Excadrill muy probablemente de hecho cancela el combate si ha cancelado el combate no más es una decisión bastante certera conservar esa información vital entonces vamos a entrar preguntarán a mí si me arriesgo a decir que el Excadrill es Satch porque no veo cuál es su último Poké tal vez ah no ya están todos los seis sí pienso que Satch porque no hay otro Pokémon que pueda llevar la Satch ahí de forma efectiva ¿no? claro podría ser claro según esa composición pero veamos tiene que mejorar este su lead Yomit contra ese par definitivamente definitivamente le dio muchos problemas algo que ya él tiene que tomar en cuenta es que este Whimsico tiene Taunt y eso puede dar muchos problemas para el modo de Toic y Excadrill entonces algo que tendrá que considerar y adaptar en este segundo combate vamos a ver cómo lo resuelve Yomit Juan, ¿cuál era el ítem del Trilabon? no lo alcancé a ver mmmm no me parece que lo revelara o sí podría ser un ítem interesante Cobaberry Cobaberry y Ronaldinho o sea ser de él pues podrían meterle mucha presión FakeCow y Max Max volador claro el Trilabon es Cobaberry ¿no? y si no lo es pues explota del claro es RIP instantáneamente ahí pero sería una opción a considerar ¿no? así es como que para llegar un poco el daño que le pueda meter el Cinderace rival así es es un objeto es un objeto bastante curioso de hecho Cobaberry creo que vamos a ver incremento una vez que regrese a Mungus al formato puesto justamente por el tema de tantos Max Earthrim que hay sueltos si no es por Cinderace es por Toicis y demás entonces un Cobaberry a Mungus se le pararía muy bien a estos señores y con un solo Spore encima pues ya se puede sacar adelante el combate eso es algo bueno a Mungus a diferencia de Vinasaur Vinasaur puede fallar los Sleep Powder a Mungus no porque tiene el movimiento más consistente de ello que es Spore lo único es que también en respuesta a ello podríamos estar viendo un incremento en Safety Googles ya que recordemos tanto Rage Powder como Spore son ignorados por este objeto entonces la redirección de Mungus que generalmente es muy crucial en el desarrollo de algunos combates estaría siendo dejado a un lado por el usuario de algún Safety Googles en mi caso por ejemplo siempre he sido un usuario de Safety Googles en prácticamente todos los formatos desde el 2015 siempre he usado este objeto en el 2015 fue en el X-Lash en el 2016 fue también en X-Lash en el 2017 fue... ¿qué objeto? ¿en quién puse el Safety Googles en el 2017? creo que llegué a utilizar Safety Googles quizás como mencionaba antes de la llegada de Venus yo no lo consideraba tan vital pero luego de que apareció Venus olvídate yo en todo mi team llevo Safety Google porque la cantidad de estrategias que involucran el sueño es increíble definitivamente el 2017 que usabas con Safety porque me parece que no había no había Spores por ahí sí si había la plantita que hablaba con Torko se me escapa ah Lili Gant Lili Gant es verdad en el 2017 en el 2017 se me escapa quien utilizaba con Safety Googles la verdad porque creo que ya ahí no lo tenía no sentía tanto esa necesidad por el tema que habían los Electric Terrain y todo lo demás pero en el 2018 volví otra vez a incluir Safety Googles inclusive a pesar de que estuviese la presencia de Tapufín y demás me parece en algún momento la utilicé en creo que fue un Volcarona en los momentos en los que Volcarona estaba otra vez siendo un poco más viable en el formato ya en el 2019 creo que no creo que no tu usuario de Safety Googles en el 2019 o por ahí sí pero se me puede estar escapando porque como ese formato era más acelerado y el tal vez el valor más dominante no era necesariamente el tema de Slip por medio de Powder Pumps o algo por el estilo entonces no había tanto esa necesidad ahora en ese momento sí que sí lo es después de la salida el Venusaur sí que sí lo es y con Amungur eso suele incrementar aún más en mis equipos en mis equipos aparte del Safety suelo agregar el Save War porque Hemslow Matchup vs Hatterin TR si no tiene cómo lidiar con eso es prácticamente depender de la suerte que tus Pokémon se muevan y eso no me gusta yo también suelo ponerle a Save para mis Pokémon solo y solamente por ese matchup en particular G-Max Hatterin es muy muy molestoso ahora volvemos acá pues tenemos a un lead interesante tenemos una adaptación por parte de Yomit ha decidido mandar a Cinderace junto a TodoX y su oponente ha repetido los leads ¿cómo ven esta adaptación ustedes chicos? un lead interesante por parte de Yomit está buena está buena yo creo que está buena porque este le permite por ahí jugar un poco con los Fitties no sabemos todavía si es que tiene cobertura de Max Hatterin o bueno bounce de parte del Cinderace rival me parece que el de Yomit se va a tener conociéndolo un poco este por ahí no sé todavía el Winsicock no nos ha revelado su hit es una sorpresa para nosotros todavía por ahí bueno cambia el TodoX vemos que cambia el TodoX por Rilagun interesante ok yo recuerdo también que Pokémon utilizaba con Safety Balls en el 2019 era Stakataka por los modos de Among Us Chirnias Stakadios y bueno Jairo Walke lo olían así es por ese matchup en particular Among Us Chirnias recuerdo recuerdo que a las Ballenas 252 a las Speedy que les usaban en ese arqueotipo de Sarnabre les llegaba a quitar hasta el 45% de vida así es un mob no efectivo que te quita esa cantidad de daño habla mucho del Poké ¿no? así es ganó el Speed Tide de D-Max y a mí interesante esperemos se logre también el Speed Tide que es el importante menos el que meta a Tailwind recordemos recordemos sí que los Speed Tides en Dynamax que se ganen no garantizan que se vaya a ganar el Speed Tide verdadero en el combate vamos a ver que decide hacer este Whimsical parece que usar Tailwind sí ahí Tailwind entonces bueno eso va a arreglar el tema del Speed Tide justamente vamos a ver Maxcler directo hacia el Toykiss que es RIP al monito ok un knockout bastante importante entrada y muy lamentable de verdad y tal vez por el pero no sé claro no siento que estaba tan condicionado tal vez inclusive el Toykiss de tener acceso a Jaunt hubiese sido una mejor jugada tratar de postarle el Jaunt dado que el Whimsical estando al lado del Cynderace pues podría estar justamente optando por esa posición de a dejar a un lado los Speed Tides simplemente tirando Tailwind veamos los comentarios ojalá les dice apoteósico yo a mí F prepo dice F vamos a ver cómo podría salir de esta hora tal vez debería mandar a Rotom si lo tiene atrás que es se pone muy costa arriba de Cristiano Ronaldo si como te dice que no compre el de Cristiano Ronaldo a lo mejor pero bueno a lo mejor no lo tiene puede ser dice en el game 2 la jugada que debió hacer en el game 1 dice Santa veamos era protega acá por último si es que quería jugártelo vamos a ver si es que no tenía valor veamos cómo puede cómo puede recuperar el momentum si el momentum está totalmente a favor del oponente en este momento vemos que entra Rotom como una opción por lo menos pues para resistir lo que sea que este Syndraise pueda mandar pero vamos a ver cómo responde el Syndraise rival también recordemos que entre Syndraise se pegan bastante fuerte siempre va a ser por encima el 50% HP salvo que haya un Intimidate de por medio que es de hecho una de las razones por las cuales incluía Arkana en mi equipo el día de ayer pero en este caso pues no hay un Intimidate no hay algo que baje el ataque de este Syndraise entonces está básicamente a dos hits de tomar un knockout en el Syndraise de Yomit consideremos también que si el Syndraise de Yomit hace Max Erceme en este momento a pesar de estar a más 2 no va a ser suficiente para hacer outspeed al Whimsicott por el simple hecho que estamos en Tailwind en este momento tal vez la jugada más óptima para Yomit en este momento sería buscar el Double Target en el Syndraise rival ya que el Whimsicott si bien es cierto que puede ser un poco disruptor sería necesario buscar ese damage ya que el turno 1 al menos me parece el daño debió haber sido hacia el Syndraise directamente y a este Max le va a doler bastante va a ser un knockout limpio de hecho un knockout totalmente limpio aprovechando justamente que el Syndraise está en modo de Flying Type no en modo de Fire Type y con el Boost del Sol fue un daño totalmente grande y recordemos que el Bull de Syndraise no es excesivo que se diga prácticamente claro es un Pokémon bastante frágil es un Pokémon bastante frágil que ya por el Dynamax gana un poquito más de Bull pero sigue siendo bastante frágil en comparación a otros Dynamax vemos incluso en este momento por el lado pues del chico este lado tenemos al Syndraise con 302 HP como para que se hagan la idea de lo frágil que es Syndraise a pesar de estar en Dynamax que llega un HP de 312 es muy bajo entonces ya están lloviendo la jefe en el chat si quizás ehh incluso pienso que un mejor cambio al Rilabon hubiera sido que ingrese Rotom el propio Rotom claro porque le lance a ese slot porque recordemos que no tiene como pedales super eficaz ehh Syndraise a Rotom claro el propio Rotom de hecho Rotom es una de las cosillas que le da problemas a los equipos bueno a Syndraise en particular porque como mencionas no tiene exactamente con que golpearlo y ahí es donde Syndraise tiene que depender de sus compañeros pero un modo de Rotom Syndraise también hubiese sido una buena opción también ya vimos que este Whimsicott no había revelado Energy Vault y me parece que no lo tenía porque creo que iba a mostrar los cuatro movimientos entonces claro claro entonces un lead de Syndraise Rotom tal vez hubiese sido una posición más óptima para este segundo combate el Toy Keys ya habíamos visto que fue dejado inútil por parte del Town entonces no creo que haya sido una adaptación tan óptima el Syndraise estuvo bien pero me parece que el compañero apropiado debió haber sido Rotom que es algo que por lo menos condiciona un poco más al Syndraise rival dado que si estos optan por Max Airstream saben que en este mismo turno un Max Airstream en conjunto de Thunderbolt debería ser un knockout directo en el Syndraise que haga eso claro yo lo obligaba a los Miggins porque lo ponía entre hacerse volador o hacerse lucha exacto yo hubiera sido un poco más favorable para Yamil pero bueno casi está demorando mucho sí es curioso se está tardando mucho esto en ese momento ya me parece que hace rato ya deberían haber salido las opciones de combate y la verdad está muy complicado está muy cuesta arriba para que Yamil pueda salir victoriosa de esta pelea pero bueno es Pokémon y todo puede pasar claro a mí me parece que ya se ha tardado demasiado el combate en elegirse en este momento yo creo que ya los 45 segundos pasaron hace rato tal vez estéssemos viendo un problema de conexión en este momento Juan otra cosa que mencionaba quizás con tanto Syndraise, Rillaboom y Bihar ahí se hubieron Drakosult tiene un nicho importante en esta parte del metro de verdad que sí de verdad que sí de verdad que sí no tiene como tocarlo así es no tiene como tocarlo mucho menos Rillaboom peor Biharom de verdad que sí yo confirmo eso porque generalmente de lo que me he topado en el ladder siempre que veo un Drakosult al menos con el equipo que estaba utilizando en los directos y en los episodios del canal de YouTube en estos últimos días siempre que me toco un Drakosult es como ok que le hago a esto también por la cual tuve los ajustes que tuve en el equipo el día de ayer me parece que por lo menos con eso puedo responderle mejor a un arquetipo de Drakosult por lo menos me da un aliento de vida a de plano tener que estar maniobrando un macho casi imposible lo que me motivó a llevar el equipo al Drakosult porque yo pensaba venir con otro equipo totalmente diferente con el que usé en el International el Dusklo Primarina pero toda la gran cantidad de Cinderace y Rillaboom era un suicidio con ese equipo así es voy a adaptar voy con Drakosult y la verdad pues funcionó funcionó porque la cantidad de Cinderace y Rillaboom es increíblemente alta así es prácticamente está en la mitad así es y en este momento pues ya vemos que el último Pokémon de su oponente va a ser Rillaboom bueno creo que es el último Pokémon me parece que ha revelado el Whimsico de Cinderace de hecho no este es el tercer Pokémon apenas fui contundente Nazarek dice regalaste la patria a Yomid ¿dónde está? ¿qué más dicen? va el Timer Yomid dice todo se derrumbó ¿qué más dicen por ahí? si nos ponemos si nos ponemos me duele Yomid ajá si bien depende el equipo como tal no tiene muchas respuestas de equipo de Yomid tal vez Rotom como medida más emblemática para frenarlo pero por el resto todos sufren de Conejo Barbie, ¿no? Claro. Me parece que el lead más apropiado era Cinderace Rotom nada más, como para presionar justamente el modo de Cinderace, tal vez tener a Toy X atrás y, quién sabe, poder tener a X-Feryl como un Endgame Sweeper. Me parece que hubiese sido una opción un poco más óptima. No siento que los modos Toy X de entrada, especialmente después de que vimos el Taunt por parte del Wimsica turno 1, haya sido una resolución eficiente y algo que de verdad dolió fue ese switch turno 1 hacia el Rey Laboon. Simplemente se comió el Maxfler, cayó de inmediato, perdió una de las piezas importantes del equipo y, nada, fue un Damage Straight Off perdido en ese momento. Seguido de ese turno vimos caer a su Dynamax por parte del Maxfler del Cinderace. Entonces, estos Damage Straight Off perdidos, uno turno tras turno, dieron un momentum prácticamente ya de no retorno para el parte del oponente. Entonces, GG's a este chico y pues también GG's a Vietnam. El marcador final, entonces, terminará en un 2-3 a favor de Vietnam. Lamentablemente, pues se ha perdido este International Friendly. Con unos sets bastante interesantes, tanto la noche de ayer como los de esta mañana. Entonces, pues, vamos a ya salir de esta sección de aquí. Y pues diganme ustedes, chicos, cuáles han sido sus apreciaciones este Friendly, que les ha dejado este Friendly.